Nos podíamos acostar ahí debajo del árbol. Solo nos podíamos estar toda la tarde ahí, así, solo acostados, los dos. Conocí en la prepa, en la preparatoria siglo XXI. Primero nos conocimos, nos queríamos mucho como amigos primero. Un día nos organizaron una fiesta en un disco. Sus amigas dijeron, vamos al baño. Y pues yo me quedé solo con ella. Y una de ellas me dijo, vas. Y yo me quedé así, voy de aquí o qué. Pero yo en esa edad no tenía planeado hacerlo. Me nació y le dije, oye, ¿quieres ser mi novio? Y me dijo, sí. Y así empezó todo. Gracias a él aprendí a dibujar. Viendo sus dibujos así como, yo quiero también. Él me da ideas de sus diseños, él hace diseños. Y yo lo retomo como para volver a hacer un dibujo. Pero nunca me queda, o no me queda igual que a él, o no es parecido. Siempre termino haciendo otra cosa, pero sí me ayuda en algo. Después él se cambió de prepa y ya no nos veíamos tanto. Y ahí fue como, cortamos la primera vez. Y ya hasta después lo volvemos a retomar porque nos dimos cuenta que sí nos queríamos y todo eso. Se me ocurrió escribir un libro en base a lo que había leído, unos libros. Me di cuenta de que los libros siempre llevan una dedicatoria a alguien especial, quien sea quien esté apoyando en ese momento. Y él siempre ha estado apoyándome, siempre está junto a mí en todas las cosas, en lo que sea bueno o malo. Decidí dedicárselo a él porque aparte era como la primera de muchas cosas así que quiero hacer. Yo quisiera que él estuviera toda mi vida a mí lado. Entonces, una forma de demostrarle el cariño y que quiero que se quede junto a mí, va a ser regalándole algo que yo hice y la primera cosa. Y entonces fue así como llegué a la dedicatoria del libro para él. El día que nos vemos tratamos de estar el mayor tiempo posible. Y con ella me siento en paz, me siento tranquilo y seguro. Porque todos los problemas que nos puedan surgir en la semana, cuando estamos juntos, pues se olvidan, se desaparecen. ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 He aprendido a ser paciente, tranquila y a quererlo porque él tiene también algunas cosas difíciles. He aprendido a todo, llevarlo en conjunto y a que nada afecte a la relación. Los gusanos de goma le encantan. Siempre le traigo de mi escuela como 100 gramos y ahí nos estamos comiendo los gusanos. Y pues como nunca comemos, siempre comemos dulces. Nunca comemos así, se puede decir comida. Siempre es dulces, dulces, tamarindos, todo. Queremos estar juntos hasta donde sea posible, hasta todo lo que dé de esto. Queremos siempre estar juntos, ya no hay más. Y queremos viajar, vivir juntos, terminar obviamente la carrera. Siempre hablamos del futuro. Siempre es todo a futuro, todo a futuro. Obviamente también vivimos el hoy, pero siempre todo lo vemos a futuro. Todo lleva a estar siempre juntos, siempre juntos en el camino. ¡Gracias! Lluvia de ilusiones sin poderme cubrir. ¡Gracias! 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 Gracias.